Hey que onda gente de YouTube, aquí en los amigos de la Juana Music Band Reportándose de nuevo con un poco de música El día de hoy vamos a tocar algo de Oldies, esperamos les guste 1, 2, 3, 4 Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Lo que sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Me extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta toda la vida si no estás Me falta toda la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Me extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí, oh, a mí, oh, a mí, oh, a mí Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, esa mía que querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Si pudieras volver Aquel momento en que nos conocimos Y pudieras recordar Tu primera sorpresa, si a mí Estoy seguro De que encontrarías el verdadero amor Tanto como yo lo encontré Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, esa mía que querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Te juro que te amo Fuera está lloviendo Por dentro estoy llorando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Y aunque sufra este tormento Me quedas tú Juro que te amo El tren El tren está partiendo El tren está partiendo Tu nombre estoy gritando No me escucharás ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va Contigo se va el mundo entero Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Y aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Y aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Y aunque sufra este tormento Me quedas tú